Este, primero para empezar la entrevista, Fino, primero el seudónimo. ¿Quién te puso el seudónimo? Finito. Finito. Fue un día que me llevaron a una cancha de básquet y había un técnico de corriente acá en el club Top, Joan Posada, y por ahí dijo ese finito que no juega. Y bueno, ahí empecé el básquet y quedó finito. ¿Y de ahí te quedó ya el seudónimo? Sí, tenía 12, 13 años y quedó finito para siempre. ¿Cuánto medía ya esa edad finito? Y tenía unos 85 por ahí. A los 12 años. Y siempre delgado así, pero yo fui creado un poco en la chacra, en el interior de Misiones y ahí hacíamos de todo, trabajando. Entonces era un flaco bastante fuerte. Entonces eso me sirvió para jugar al básquet. Sí, vamos a comentarle a la gente, que quizá no lo sepa esto, pero en la provincia de Misiones y Corrientes hay una gran comunidad, sí, bien digo, una gran comunidad de inmigrantes alemanes. Bueno, y de esos es un poco donde salió. Mauri Hedman también, quizás más en otra etapa de nuestra Liga Nacional, también es de Misionero, que no llegó a jugar mucho tiempo en la selección, pero jugó mucho tiempo en la Liga Nacional, también es de descendencia alemana. El jacaré Camerich, me parece también, no estoy seguro, que es de Corrientes y la verdad que... Vamos a volver al tema de Mauricio Hedman. Mauricio Hedman era un chico que estaba en Ituzaingó, Corrientes, acá muy cerca. El padre trabajaba en Chachiretá. Y un día lo descubrimos. Yo fui a jugar allá. ¿Ah, vos lo descubriste? No sabía. Lo invité a mi casa y estuvo acá como seis meses. Después le informé a León Nasnudo, que él reclutaba en Cañada de Gómez, reclutaba a varios jugadores. Y lo invité a venir a León acá y estuvo con él y habló con los padres. Y bueno, pudimos hacer que vaya a jugar al básquetbol grande. Y así surgió. Así que mirá la historia. Vamos a ver el comentario de Mauricio. Vos sabés que hicimos una entrevista el año pasado, finito, con Mauricio Hedman, a donde él nos comentaba todo esto, pero nunca nos comentó que habías sido vos el reclutador. Nos había comentado todo esto, como nos decís, nos comentó tal cual. Nos contó que el ruso Nasnudo le fue a poner la cara a los padres para decirle que confíen en él. Después nos estuvo hablando lo que era un poco la residencia donde estaban, porque estaba él, estaba el gigante González, estaba Marcelo Nicola. Era un grupo muy, muy grande de chicos que estaba ahí en Sport Club. Aprovechando esto, finito, contanos un poco. Vos fuiste contemporáneo, jugaste con León Nasnudo, llegaste a jugar con él y cómo era él como persona. No, el León era de Atlanta. Y es muy malo como jugador, ¿no? Porque... Por lo que no se fue técnico. No se fue técnico. Y yo tengo anécdotas de él, que él quería estar en todos los panamericanos, sudamericanos. Yo no sé si un sudamericano, un panamericano, escondido lo hacía dormir en mi pieza, porque él también no tenía mucho dinero para hoteles, esas cosas. Entonces él estaba todo el día en los estadios y cuando era la noche, cuando podía, bueno, yo le abrí la puerta y dormía ahí en el piso con mi compañero y yo que estábamos en la pieza, ¿no? Y así pasó. Qué anécdota, che. Bien. 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 Gracias por ver el video.